Pero señores, ¿qué pasará en esta batalla? Usted decide en breve, Pato y Gabriela, cuando me den la señal. ¿Estamos listos? ¿Listos, Pato? Dejemos que la batalla comience a bailar. Yo voy a probar la huesa, cuando me pasan ese regreso. Le doy pa' mi queso, aunque me bote la llave el peso. ¡Yo, amor! Dejale caer con el peso. ¡Yo, amor! Dale, que tú sabes eso. Dejale caer con el peso. De la ley, güey, cómo hacer por el peso. Dejale caer con el peso. Dale, pa' que le revienten los pesos. Dejale caer con el peso. Pa' los enemigos, toquen pa' la gata, peso. Dejale caer con el peso. Dejale caer con el peso. Dejale caer con el peso. Ay Dios mío, qué bonita batalla, eh